Si ya pasas de los 55 pero quieres seguir vistiéndote a la moda, checa este video porque te voy a decir que prendas no pueden faltar en tu guardarropa. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y esto es de la moda, lo que te acomoda. Lo primero es un buen brasier. Por alguna razón a las mujeres locos se nos olvida comprar un nuevo brasier y andamos con unas garras terribles. Entonces necesitas un brasier que tenga buen soporte y que te quede a la medida. Los accesorios no pueden faltar en tu guardarropa si pasas de los 55 porque te va a hacer ver más moderna. Checa los que están de moda y mira en estos ejemplos como simplemente el traer una camisa normal la hace ver mucho más elegante y moderna cuando le pones los accesorios. No le tengas miedo a los estampados, ahorita está muy de moda y el chiste es saberlos combinar. Te vas a ver muy moderna con estos si te atreves a utilizarlos o también puedes traer algo liso con estampado. Aquí te voy a dejar también un video que ya he hecho donde te enseño a combinar los estampados. Una blusa blanca de buena calidad, de buena tela, es súper versátil, puede ser de seda, puede ser de algodón, de lo que tú quieras. La vas a poder usar con muchísimas cosas y siempre te vas a ver moderna, elegante y bien vestida. Continuando con las blusas, ahora nos vamos a ir con una camisa tipo hombre, muy del estilo de Carolina Herrera. Te vas a ver también muy bien vestida y la puedes usar para algo casual o para algo más formal. Los jeans es una prenda que no puede faltar sin importar tu edad. Claro que sí se usan después de 55 años y más. Te vas a ver de todas formas moderna usando los jeans. Aquí te dejo un video que ya hice donde explico qué jeans te quedan de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Y también qué jeans te quedan de acuerdo a tu edad. Checa estos videos cuando acabes de ver este y ya estarás muy moderna con tus jeans. Ya que estamos hablando de jeans, te recomiendo también que te compres unos blancos. Ahora que es primavera y verano estarían perfectos. Pero si no te sientes muy a gusto con los jeans, no te preocupes. Entonces, cómprate unos buenos pantalones blancos. Lo único es que te recomiendo que sean de una tela fuerte, que tengan soporte. No te compres unos muy delgaditos que se transparenten todos. Ahora vamos a ir con lo que le llaman la tercera prenda, que sería como un saco o una chamarra. Te recomiendo la chamarra tipo motociclista, lo que le llaman de biker jacket. Y te la puedes comprar negra o de colores. Y también de piel o de las que son imitación piel, como tú quieras. Va a ser el complemento perfecto para tu look. Y va a ser que te veas moderna con lo que te pongas. Continuando con la tercera prenda, ahora nos vamos con un saco. Y vamos a escoger un saco del estilo que esté de moda. Que son un poco más grandecitos, lo que le llaman oversize. O si no, también el cortito. Cualquiera de los dos, el que te favorezca mejor. Y lo importante es encontrarlo de un color que esté de moda. Para que con eso te veas moderna. Los vestidos. También vale la pena invertir en algo que esté de moda, como lo que te pongo aquí. No le tengas miedo al color. Se vale y te va a hacer ver juvenil y moderna. Pues ya lo sabes. Claro que puedes estar a la moda después de los 55 años. Si te gustó el video, danos like. Y suscríbete al canal. Porque recuerda, con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen. Esto fue De la moda, lo que te acomoda. Y nos vemos en la próxima.